Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fingman Power. Hoy empezamos una extensa entrevista con Alberto Almirante, que muchos de vosotros lo conoceréis porque hace tiempo ya estuvo con nosotros aquí en el canal y en el podcast. Y en esta entrevista, como en las anteriores, vamos a hablar sobre crossfit. Alberto Almirante trabaja entrenando en crossfit, así que lo ve una persona muy adecuada para que nos enseñe cómo tenemos que empezar en el crossfit. Entonces este va a ser el objetivo de la entrevista, que nos va a ir diciendo a paso cómo podemos adaptar los ejercicios a nosotros, con qué ejercicios tenemos que empezar, con qué frecuencia, etc., dependiendo del nivel deportivo que tengamos y todo eso. Pero en esta primera parte vamos a ir a lo básico porque quien no lo sepa tiene que saber un poco qué es el crossfit, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. De todas formas, si queréis escuchar o ver la entrevista completa, pues tenéis enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y os dejo con el vídeo. Muy buenas, pues estamos aquí con Alberto Almirante, que los que llevéis más tiempo aquí en el podcast seguro que ya le conocéis porque ha estado aquí con nosotros varias veces. Y como siempre que le traigo, vamos a hablar de crossfit, pero antes lo primero es darte las gracias por haber aceptado otra invitación aquí al podcast para hablar de crossfit y para disfrutar aquí un rato hablando de estos temas que nos gustan. Y lo segundo, que por si alguien se ha perdido las entrevistas anteriores, esté presente de forma breve. Nos cuente un poco tu historia y por qué va a hablarnos de crossfit. Muy bien, Carlos, muchas gracias a ti por invitarme al canal. Bueno, pues soy Alberto Almirante y trabajo como entrenador personal y entrenador de crossfit en San Diego, en California. Hasta hace poquito estaba en Granada y llegó el momento de moverme por aquí. Esa es la razón por la que lo estamos haciendo por Skype y las anteriores entrevistas habían sido personas. Y bueno, vamos a hablar en la entrevista, la vamos a enfocar de forma práctica a una persona que no ha practicado crossfit. Los pasos, digamos, que tendría que dar a la hora de empezar en este deporte, porque normalmente se dice a lo mejor que es un deporte muy lesivo, que está hecho para letras muy de élite, pero en realidad cualquier persona puede empezar en crossfit siempre que lo haga con cabeza. Entonces vamos a enfocarlo, digamos, como un tutorial para empezar en crossfit. Pero antes de eso, por si alguien no conoce este deporte, también es importante introducirlo un poco. Entonces, dinos de forma muy breve también, porque ya hablamos de esto en las entrevistas anteriores, qué es el crossfit y cuáles crees que pueden ser sus beneficios frente a otros deportes. Bueno, pues crossfit, la definición que se suele dar siempre es que se trata de una combinación de movimientos funcionales, constantemente variados y ejecutados a alta intensidad. Son movimientos que provienen de diferentes disciplinas, como la alterofilia, la gimnasia deportiva, la carrera, el remo. Es decir, a priori bastante completo. Así que si practicas crossfit, vas a hacer de todo. Vas a correr, vas a saltar, a remar, a escalar, a empujar, a levantar objetos o a traccionar de ellos. De todo, básicamente. Y en cuanto a sus beneficios, pues bueno, la motivación y la alta adherencia, que está en la literatura científica, encontramos que queda constatado que crossfit genera una alta motivación y una mayor adherencia al ejercicio físico, lo cual es bastante importante. No necesita demasiado tiempo de entrenamiento a la semana. De hecho, las sesiones de crossfit suelen durar una hora. También se supone que es un entrenamiento, un método de entrenamiento funcional, por el simple hecho de que recrea muchos de los movimientos que realizamos en la vida diaria. Aunque podría ser discutible, bueno, se puede decir que es funcional. Y también provoca cambios en la composición corporal. Mejora tu composición corporal, pues generando mayor masa muscular. Disminuye también el tejido adiposo a lo largo del tiempo. Y bueno, una sesión de crossfit la verdad que genera bastante gasto de calorías. Así que, bastante completo, ¿verdad? Bueno, y además se podrían añadir algunas cosas más. Como por ejemplo lo que hablábamos antes de la entrevista, de que suele hacerse de manera colectiva. Y al final, tanto para tu salud como para tu estado de ánimo, yo considero que es bastante importante que estés en un buen ambiente, con gente que comparte tu mentalidad, tus objetivos y que haya buen rollo en general. Y por otra parte, también me parece bastante interesante el hecho de que, en cierto modo, entrena la flexibilidad metabólica. En el sentido de que es un tipo de deporte que por su duración y su intensidad, por ser tan variado, al final vas a utilizar todas las rutas metabólicas que tiene tu cuerpo, la de fosfágenos, la glucolítica, etc. Esto ya entraría más en temas de nutrición, que tengo una entrevista también pronto sobre esto, y por eso me acuerdo sobre ello. Y bueno, ya hemos hablado un poco sobre los beneficios, y al principio introducía que se hace... Tiene una fama de lesivo, que a lo mejor es un deporte muy intenso, y a mucha gente esto le puede echar para atrás. ¿Crees que estos son inconvenientes reales del crofi? ¿Y cuáles crees que serían los inconvenientes que puede tener en la realidad? Bueno, sí que es verdad que se habla... Ya lo hablamos en la penúltima entrevista, contando esta, la penúltima entrevista que tuvimos, sobre lo lesivo o no lesivo que puede ser el crofi. ¿Qué nos dice la literatura científica? Pues que muestra un ratio de lesión cada mil horas menor de deportes, como el baloncesto, deportes de equipo como baloncesto, fútbol, rupis, lo cual es bastante interesante, y un ratio de lesión muy similar a powerlifting, sinas deportivas y arterofilia muy, muy similar. Entonces, a lo mejor el problema no es ese ratio de lesión, sino el problema puede estar en que la gente cuando comienza a hacer crofi tiene demasiada prisa por avanzar, demasiada prisa por poner kilos en la barra, su progreso no se lo toma tan a pecho y se dejan llevar más por el ego, y sobre todo el papel de los instructores de crofi y de los entrenadores es súper importante. Aquí, cómo manejen ese progreso del atleta desde el momento, desde el minuto uno, también es muy importante. Entonces, ¿cuánto énfasis le van a poner en la técnica, en que se muevan bien, hacer hincapié en que es mejor no tener prisa y ver esto como un camino que disfrutar y progresar a largo plazo? Y, bueno, no mucho más que decir al respecto. Una cosa en la que quiero yo hacer hincapié es que lo comparas, en cuanto a la tasa de lesiones, con el fútbol o el baloncesto, y en realidad, si lo ves un poco con cabeza, resulta bastante lógico que en el fútbol o en el baloncesto haya una mayor tasa de lesiones. ¿Por qué? Porque en el fútbol o el baloncesto hay contrincantes, y los contrincantes van a darte patadas, van a darte manotazos, van a empujarte, y además hay muchas cosas en las situaciones del juego que no van a depender de ti, que son muy inesperadas, digamos. Sin embargo, en el crofi, cuando tú estás entrenando en crofi, tú eres responsable del peso que levantas, tú eres responsable de la técnica que tienes, y esto va a hacer que sea menos probable que te lesiones, porque nadie va a mirar más por ti y porque tú no te lesiones que tú, en realidad. Tenemos que esos deportes de equipo son deportes abiertos, deportes donde puedes chocar contra un rival, donde puedes tener lesiones traumáticas. En crofi no es tan alta la posibilidad de que eso suceda, la verdad que es bastante raro. Sí que te puede caer una pesa encima, sí que te puede caer algo encima, pero a lo mejor es más por tema de falta de seguridad que otro asunto. Y es verdad, tú deberías ser el primero que mira por tu técnica, al igual que tu instructor, por la técnica de todos, cómo nos movemos y cómo de bien lo hacemos, si lo que hacemos está adaptado a nosotros. Así que son cositas diferentes al final. Y hasta aquí la entrevista de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, y si es así no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba, pero si no os ha gustado también podéis dejarme una manita abajo, un comentario diciéndomelo o lo que queráis. Y bueno, que si no estáis al canal suscritos, os suscribáis que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo.